Música 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 ¿Sí? ¿Tenéis? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 En terapéutico tengo tres propuestas en Mahart, Michigan y Ben, que creo que son más peligrosas. Después concierto, después de Taking the Water, hacemos una. ¿Saldad a la escuela? No, 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 no. ¿Tú hicieras? Sí, sí, tres, cuatro, claro. Después cada uno de sus listas sale aquí, saluda, pero también. ¿En el orden que les mandó? ¡Gracias! Técnico de Water, siempre, cuatro. Tres, cuatro, todos los saludamos. Después, el orden de setes. Judi, Luisa Blanca, Albert, Sandra, Tutti Vilar, Joan Cacias y el resto de Judá. ¿Se muevemos así? No, no, no. ¡Salió un poquito, pero al centro, a pirada. ¡Ah! Gracias.